para bajarla de este lugar emblemático de la ciudad de Nueva York. Allí estamos viendo el momento exacto en que finalmente, más allá de que la manifestante intentó huir o escurrirse de alguna manera, porque en un comienzo estaba recostada sobre otro de los extremos de la Estatua de la Libertad, lo cierto es que intentó escurrirse, intentó resguardarse allí. Intentaba desesperadamente trepar, pero sin embargo los efectivos, allí los vemos, están con arnés de seguridad. Estamos hablando de una altura muy importante, muy peligrosa. Esta mujer puso realmente en riesgo su vida al realizar esta manifestación, en donde pedían la abolición del servicio de inmigración y aduanas. Allí la atrapan. Este es el momento exacto en que los oficiales logran atrapar a esta mujer. Ella formaba parte de un grupo de manifestantes que protestaban en contra de la ley migratoria de Donald Trump. Estas imágenes son en vivo. Este es el momento en que estos oficiales están intentando llevarse a la manifestante y bajarla allí de la Estatua de la Libertad. La mujer también le han puesto un sistema de seguridad, le han puesto un arnés, allí lo vemos, pero es realmente muy difícil la maniobra que tienen que hacer estos efectivos. Estamos hablando de una mujer que en contra de su voluntad la están llevando a bajarse de esta base de la Estatua de la Libertad, lo que hace más riesgoso, más peligroso este operativo que están realizando estos dos oficiales. No muestra voluntad, ¿eh? La mujer, estos, reiteramos, son imágenes en vivo, desde la Estatua de la Libertad, allí en Nueva York. La mujer no muestra ninguna intención. Allí vuelve a moverse. Agarrada ya del borde de la Estatua. Recordando hoy que es el Día de la Independencia de los Estados Unidos, 4 de julio, y se generó esta inusual protesta en donde este grupo de manifestantes decidió protestar y hacer visible su lucha contra la política migratoria del presidente Donald Trump. Ahí se va acercando el efectivo junto a la manifestante, ambos efectivos junto a la manifestante, a la escalera que tendrá que bajar luego. Reiteramos, estamos hablando de una altura muy importante y de difícil maniobra. Esto está ocurriendo en este momento.